¡Quieres a los marcianos! ¡Los ídolos tuyos! Estamos planificando hacer algo diferente contigo ¡Ajá! ¡W-Way Preco! Si pasas por mi lado, mami, cómelo Si se te quepa tuyo, mami, cómelo Chula, dame un poco de alquí, agí, pelo ¡W-Way Preco! Si pasas por mi lado, mami, cómelo Si se te quepa tuyo, mami, cómelo Chula, dame un poco de alquí, pago ¡Vá, vándelo! Sólo es tú y yo En la disco bailando, no gritando, no gritando, no gritando, no gritando, no gritando el control Sólo es tú y yo En la disco bailando, no gritando, no gritando, no gritando, no gritando, no gritando, no gritando, no gritando el control ¡Cam给我! Si se te quepa tuya cuando viernes,uellerка sigue mi juego Párate duro, duro, que aquí se bote fue Y que al acero se vaya, por favor se lo voy Pídalo, prendalo, prendalo, el sistema de riego Falta nada de una llamada Para darnos un trago, escuchando balada Con un cosita, tierra y cobre, los de piña colada Arbón, alcohol, limonada Ya pasó a los tú y yo La tica apretándonos, desvamosándonos Sándonos, queriéndonos, sobreviendo el control Ya pasó a los tú y yo La tica apretándonos, bailiéndonos Sándonos, sándonos, queriéndonos Y perdiendo el control Víctor Más y Nasty W Si pasas por mi lado, mami, muéngelo Si siéntese por tuyo, mami, cógelo Chula, dame un poco, dale y agítalo Prendelo, prendelo Si pasas por mi lado, mami, cógelo Si siéntese por tuyo, mami, cógelo Chula, dame un poco, dale y agítalo Prendelo Ella me induce Ella se introduce Me busca porque yo la despeluce Con mi precaución, la locura se conduce Y si no quieres con la velocidad, renunce Si me estás pasando, tranquila, que no haya duda Y si no te va conmigo, busca que yo la asegúe Acá la suda, cruda, cruda, cruda Sueño de la venuda Yo estoy de la escuadra La disco apretándonos, ay, bondazándonos Sándonos, queriéndonos Perdiendo el dolor Solo si no Me quedo Me quedo escopetándonos Ayudándonos Perdiendo el dolor Tú sí sabes Si pasas por mi lado, mami, muéngalo Si sientes que fue tuyo, mami, cóngelo Chuladame un poco, daría mi dolor Prendelo Prendelo Si pasas por mi lado, mami, cóngelo Si sientes que fue tuyo, mami, cóngelo Chuladame un poco, daría mi dolor Prendelo Prendelo Seguramente, se deben estar preguntando Wow, como lo hacen Sencillo Muy simple ¡Los ídolos terrestres! Los ídolos tuyos ¡Ajá! Víctor Nassi Nesti Marioso Papi la mente maestra Prendelo 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 Gracias.